Generación del setenta, militantes de la vida He pasado los cincuenta y el corazón no se olvida De esa época dorada, de sólidas convicciones De esa lucha apasionada, del debate y las razones Etapa de nuestra historia que impregna todo mi ser Te busco con la memoria del que ha sabido crecer Basado en un compromiso de la más honda raíz Del que luchó porque quiso lo mejor para el país Aquella generación que soñó con utopías En los labios la canción y en las marchas la alegría Aquella generación, tantos desaparecidos Aquella generación, nunca habrá perdón ni olvido Aquella generación, mis compañeros caídos No me siento derrotada, he ganado en experiencia Sostuve con resistencia, mis metas más anheladas Aprendí que la paciencia es importante virtud Que allá por mi juventud, relucía por su ausencia Yo creo en el ser humano y en la solidaridad Nuestra lucha no fue en vano, triunfar al fin la verdad Hoy tengo más de cincuenta y orgullo en el corazón Generación, generación del setenta Para vos va mi canción Aquella generación que soñó con utopías En los labios la canción y en las marchas la alegría Aquella generación, tantos desaparecidos Aquella generación, nunca habrá perdón ni olvido Aquella generación, mis compañeros caídos Hoy tengo más de cincuenta y orgullo en el corazón Generación del setenta Para vos va mi canción